El objetivo de este audiovisual es el de interpretar el electrocardiograma de un caso clínico concreto así como el saber gestionar la actitud terapéutica frente al mismo. Se trata de una mujer con antecedentes de enfermedad coronaria crónica que después de un episodio sincopal presenta cierto aturdimiento. Se le practica el siguiente electrocardiograma. Observamos que se trata de una arritmia irregular. Calculemos la frecuencia cardíaca utilizando la tira de arritmo. Para ello contaremos el número de complejos QRS y lo multiplicaremos por 6. En este caso nos sale una frecuencia cardíaca de 48 por minuto. Por tanto, estamos frente a una bradiarritmia irregular. El siguiente paso consistirá en localizar las ondas P y determinar si todas se siguen de QRS. Tal como podemos observar, algunas ondas P no se siguen de QRS. Por tanto, se trata de un bloqueo auriculoventricular. Los bloqueos auriculoventriculares se clasifican en 3 grados. En el primer grado, el intervalo PR es superior a 0,20 segundos, pero todas las ondas P, todas, se siguen de QRS. El segundo grado lo podemos subclasificar en dos tipos, el Móvits I o Benkeback y el Móvits II. Ambos, ambos se caracterizan por la presencia de ondas P bloqueadas. Lo que los diferencia es la presencia de un intervalo PR que es progresivamente mayor en el caso del Móvits I. Sin embargo, los intervalos PR previos a la P bloqueada en el Móvits II se mantienen fijos. Finalmente, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado se caracteriza porque las ondas P no se siguen de QRS. Las ondas P y los complejos QRS llevan ritmos independientes. En este caso, como hay ondas P que no se siguen de QRS, podemos descartar el de primer grado. Y como también hay ondas P que sí se siguen de QRS, de la misma forma podemos descartar el de tercer grado. En consecuencia, nos encontramos ante un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Solo nos resta diferenciar entre Móvits I y Móvits II, lo cual es muy importante tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista pronóstico. Como los intervalos PR previos a la P bloqueada se mantienen fijos, sin un crecimiento progresivo, podemos afirmar que se trata de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Móvits II. Por lo que respecta a la amplitud del complejo QRS, podemos apreciar que es superior a 0,12 segundos. Por tanto, se trata de un complejo QRS ancho. Esta amplitud es debida a un bloqueo de la conducción a nivel del ABDEGIS. Solo nos queda definir si el bloqueo se produce en la rama derecha o en la rama izquierda. Cuando nos encontramos ante un bloqueo de rama, debemos estudiar las derivaciones precordiales derechas V1 y V2 y las izquierdas V5 y V6 en busca de una imagen RR'. Si encontramos RR' en las derivaciones derechas, entonces estamos ante un bloqueo de rama derecha. Si las RR' las encontramos en las derivaciones izquierda, entonces estamos frente a un bloqueo de rama izquierda. Sí, sí, así, así de fácil. Dicho esto, seguro que ya me sabéis decir ante qué tipo de bloqueo de rama nos encontramos. Efectivamente, nos encontramos ante un bloqueo de rama izquierda. Por tanto, el diagnóstico electrocardiográfico será el de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS II junto con un bloqueo completo de rama izquierda del ABDEGIS. Posiblemente, en este bloqueo de rama izquierda tenga mucho que ver la enfermedad coronaria crónica que presenta esta paciente. Ante un bloqueo auriculoventricular tipo MOVITS II no tiene efecto la atropina, pero sí pueden tener los fármacos simpatico-meméticos como el isoproterenol y la adrenalina. Lógicamente, también está indicada la colocación de un marcapasos transcutáneo. De hecho, en esta paciente se procedió a la colocación del marcapasos con una intensidad de 30 amperios y a una frecuencia de 80 por minuto. Con esto, y con un poco de sedoanalgesia para una más placentera tolerancia, la paciente pudo ser trasladada al hospital en mejores condiciones. Y sus nietos siguen disfrutando de su buen humor.